Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en Rizaralda, en Pereira, en Alto Erazo, una vereda por el sector de Combia Donde vamos a visitar una familia cafetera, una familia en tercera generación dedicada al cultivo del café Una familia que hace rato sacó su propia marca, que está exportando, que ha sido exitosísima en el mercado internacional Pero sobre todo que conservó la propiedad Después de que se cerró un ciclo productivo con la abuela y los abuelos Entonces se inició esta nueva generación, donde se capacitaron, empezaron todo el curso largo A conocer el producto, conocer la finca, iniciar a mejorar, iniciar procesos agroindustriales Hasta llegar al punto en el que están el día de hoy Adelante, avanzando, creciendo, sobre todo sacando un excelente producto que es el café Y teniendo una muy buena calidad de vida en el campo Muy buenos días, bienvenidos a la finca Buenos Aires Estamos en Pereira Rizaralda, en la región de Combia Alta Estamos ubicados a 15-20 minutos del centro de Pereira Y nuestra finca está ubicada a 1.700 metros sobre el nivel del mar Cerca de la serranía del Alto del Nudo Originalmente esta casa está ubicada en la parte alta de la montaña Pero debido a que mi familia fue creciendo Especialmente mis abuelos Construyeron esta casa mucho más cerca de la carretera Con el fin de poder sacar la cosecha Y de poder tener mucho más cercano el tema del cultivo del café Nuestra familia es originaria de Betania, Antioquia Mis abuelos se enamoraron en ese municipio Y a raíz de toda su historia de amor Fueron a vivir a Rizaralda en Balboa Después de la violencia de la época Nuestra familia reside acá en Pereira En la parte de Combia Alta Construyen esta casa a raíz también De todos los hijos que hay a raíz de mi familia y de mis abuelos Cuando mis abuelos construyen con sus propias manos esta casa Después de todo un tema familiar La caficultura juega un papel importante Después de ser Combia Alta Reconocido como un sitio ideal para sembrar cafés especiales Mis abuelos y todo el tema familiar empieza a crecer un poco más La familia empieza a expandirse Mis tíos empiezan a formar su familia Empiezan a crecer Y a raíz de eso pues mi abuelo empieza a quedarse solo en esta casa A pesar de que somos una familia de caficultores Mis abuelos nos le enseñaron ese amor y esa pasión Por el café a sus hijos Viendo que en esa época El tema de cafés era muy difícil Sobrevivir solamente de café Entonces él vio para sus hijos como un mejor futuro Que se dedicaran a otras cosas, a otras profesiones En la época de la bonanza cafetera Mi abuelo construyó su propio negocio en la misma finca cafetera Donde tenía un silo mecánico de café para hacer el secado Entonces empezó a comprarle café a todos sus vecinos Que vendía su café mojado Eso fue un negocio para la época también muy bueno Sin embargo a pesar de que mi abuelo en esa época Le iba súper bien con el café especial y el café mojado Convirtiéndolo en un café seco Para venderlo a las cooperativas y a las exportadoras Él veía que no era lo que él quería para sus hijos Enseñarle ese amor y esa pasión por la caficultura Él quería definitivamente que sus hijos Aprendieran otras profesiones Y efectivamente fue así Todos sus hijos se dedicaron a hacer otras profesiones Otros trabajos En esas está mi mamá Y a raíz de eso el tiempo empieza a pasar Y esta finca como tal empieza a quedarse sola Mi abuelo y pues obviamente todos sus hijos Empiezan a construir sus historias Empiezan a crecer sus familias también E independizarse Entonces ya mis abuelos empezaron a quedar solos Y a raíz de eso, de quedarse solos Es cuando la caficultura también empieza a tener una crisis En esta crisis cafetera empieza el tema de la roya Y un brote de plaga Los cafetales empiezan a tener enfermedades de roya Y desafortunadamente gran parte de la producción empieza a perderse Entonces en esa época de crisis Lamentablemente también mi abuelo empieza a enfermar Es una enfermedad bastante fuerte Solo en menos de un año esa enfermedad lo consume Que es esclerosis múltiple Una enfermedad que va deteriorando lentamente Bueno rápidamente todo el sistema de movimiento De habla, del cerebro, del pensamiento Entonces cuando él empieza a tener esa enfermedad Mi madre de todos sus hijos Es la persona que se regresa a la finca Y empieza a acompañarlos Y a empezar ese proceso De poder aprender mucho más acerca de los cafés Aprender un poco más acerca de la caficultura Porque pues ella no fue caficultora en su época más de vivir acá A pesar de que vivía en la finca Pues no tenía ese conocimiento acerca del cultivo del café De cómo es administrar una finca cafetera De cómo es producir cafés especiales Cuando mi madre regresa a la finca A acompañar a mis abuelos Es todo un proceso de aprendizaje Porque a pesar de tener todo el apoyo de la familia Estar en la finca rodeada de muchos hombres Es un tema más de aprendizaje para todos Entonces fue una época bastante difícil En ese acoplo Donde las personas tenían que trabajar unidas Con una mujer liderándolos Para ella fue un aprendizaje Porque ella no era caficultora Ella se dedicaba al estilismo Entonces fue un aprendizaje Empezar desde cero A formarse con varias instituciones En todo el tema de café En Fúquene, Cundinamarca Encuentras el camino al cielo Cabañas totalmente amobladas Con piscinas personales climatizadas Para que disfrutes de tu descanso Con la paz y tranquilidad de la naturaleza Cabañas camino al cielo Un descanso del otro mundo Reproductores Blonde Aquitán De Creadero Vista Hermosa Más carne en sus cuentas Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos Retire sus botas con facilidad Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Muchas generaciones de productores agropecuarios No sobreviven al tratamiento ¿A cuál tratamiento? A las crisis No solamente la crisis económica Aquí hubo un tema de crisis ambiental Por el tema de la broca La broca en las zonas marginales bajas Hizo desaparecer el café Después llegó también la roya Después se juntaron otra cantidad de problemas Los altos costos La escasez de mano de obra Los bajos precios La desmotivación Todo el mundo salió corriendo Pero Doña Idalí La segunda generación No salió corriendo Antes con más ganas Se quedó en la finca Y sacó adelante a su familia Familia que hoy Ya es la tercera generación Trabajando en esta finca Bueno, buenos días Mi nombre es María Idalí López Estamos acá en la finca de Buenos Aires Tengo para contarles De que esta es una finca De que está por Somos seis hermanos Que estamos acá Ya nuestros padres Pues ya han estado Mi padre hace 18 años Se nos fue Mi mamá cumplió tres añitos De que se nos fue Lo que tengo para contarles De que yo soy caficultora Pero Mi profesión Fue estilista ¿Por qué lo digo Que fue estilista? Porque Cuando estábamos todos acá Mi papá era uno De los patriarcas De que él quería Era ser Solo él Cuidarnos Y que él veía Por todos nosotros Entonces Ya nosotros Él nos dio Cada uno Lo que queríamos estudiar Y a mí me gustó Volví y repito A mí me gustó Fue de lo de ser estilista Pues bueno Yo ya me casé Me fui Para la ciudad Entonces Ya los otros quedaron acá Ya luego Todas mis hermanas Se fueron casando Fueron formando su hogar Con su profesión Todas fueron saliendo de acá Pero A lo último Mi papá Él Lo Lo acogió así Una enfermedad muy fuerte Y entonces Esto fue muy fuerte Y nosotros ya viéndolo así Ya tan solo acá Porque ya Mis hermanos Todos se habían casado Y Mi esposo Más que todo Y le agradezco a mi esposo Que él tomó la opción Por venirse para acá conmigo Él me dijo Que ¿Por qué no nos volvíamos para acá? Entonces yo le dije Que bueno Acompañarlo en esos tiempos Pero Lastimosamente Mi papá Duró prácticamente Con esa enfermedad Un añito Ya él viéndose así Y él a mí Sí me empezó ya A enseñarlo poquito Que Él me decía a mí Venga yo le enseño acá Cómo se pesa el café Cómo hay que administrar esto Por si Yo ya No voy a estar acá Porque El médico me dijo Que ya no había nada que hacer Pues bueno Ahí cuando yo ya empecé acá Ya mi papá en ese tiempo Nos faltó Tengo para contarles también De que Acá Tomamos la decisión Más que todo Fue por mi mamá Nuestra madre Le pedimos a ella La opinión De que si ella Quería quedarse acá O vendíamos la finca Porque esta finca Prácticamente Ya estaba Era vendida Entonces ella tomó La opción de quedarse Al ella tomar esta decisión Entonces ya los Mis hermanos Me dieron el poder Para yo estar acá Yo no sabía nada De la finca No entendíamos nada de esto Porque pues Prácticamente Fuimos nacidos Y criados En una finca Pero mi papá No nos daba La opción de estar De que nos fuéramos A aprender en algo De ahí Pues ya cuando Me dieron el poder Pues tomamos la opción De que gracias Al comité de cafeteros Yo aprendí allí Porque esto es una escuela Entonces Ahí aprendí Ya Cada Era Esto eran unas clases De cada 15 días Que nosotros estábamos Entonces ya Ahí fui aprendiendo Aprendiendo todo lo del café Y ahora Este es el momento De que Realmente Pues yo soy la que Llevo acá A la administración De la finca En todo Y ya estamos Sacando Cafés especiales Ya Ahí fue donde Ya involucré a Alejandro Y bueno Y en este momento Pues Como digo Empecé en el comité Empecé de cero No sabíamos nada Y ahora En este momento Yo ya soy líder Del comité de cafetero Pertenezco allá Y con este fin Para ayudar Así como yo aprendí Y me gusta mucho Para ayudarle acá A todos los coagicultores Cuando yo recibí La finca Que mi papá Nos faltó Esta finca Estaba allá Era una finca vieja Y tener la renovación ¿Cómo tuvimos que hacer? Pues prácticamente Fue con créditos Yo me metí con créditos En el banco agrario Y ahí fue donde Empecé Y entonces Hasta que ya Gracias a Dios Tengo toda la finca Porque son cinco hectáreas Y la tengo toda En castillo Y bueno Y en este momento Pues ya gracias a Dios Al banco No le debemos nada Entonces Ahora ya está Toda nueva Y ahí vamos Ya en el tiempo Ya en el tiempo De la recolección Del café Que yo realmente No lo sabía Que los mismos Extensionistas Nos enseñaron Yo ya entré Con Alejandro Entrábamos a los lotes A revisar Yo ya le tenía Que decir a los Obreros Que tenían que Recoletar O acá se recoleta Solo café maduro Acá se recoleta Cada 21 días Entran acá Los lotes A recogerlo Y ya de ahí Lo hacemos En un proceso El proceso Que nosotros hacemos Acá es por horas Entonces Nosotros llegamos Este café Entra a unos tanques Lo dejamos Se desflotan Los granos Al desflotar El café Ya el otro día Es que empezamos A desplotar el café Ahí donde Alejandro Entra también Y me ayuda Porque él es La mano derecha Mía Tanto él Como el papá Anteriormente Anteriormente Cuando nosotros Entré yo acá A administrar la finca Pues el café Llegaba normalito Y directamente Se iba a la tolva Acá se despulpaba Inmediatamente Prácticamente Al otro día Se lavaba Pero ahora Con las nuevas Práticas Y las nuevas ideas Que ya nos han estado Dando Entonces hay donde Nosotros ya Estamos Por eso sacamos Y se llama Cafeses especiales Porque son procesos Que nosotros Ya estamos haciendo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Ovinos Elredil Alta genética Ovina Para toda Colombia Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Necesita la cosita Del coso Para su Toyota Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota Estos muchachos Las nuevas camadas Que ya no están Tan muchachos Son los que tenemos Que hacer conservar En el campo Que sigan En el campo Con sus familias Y esas familias Que sean educadas Para el campo Todo el mundo Cree que la ciudad Es el gran negocio Que salir del campo A irse a trabajar Para la ciudad Es el gran negocio No señores Háganle cuentas Al campo Y no es que el campo Es que sea mal negocio Sino que es que Nos gastamos la platica En otras cosas Otras cosas Que si están caras No es que el jornal No valga nada Es que la cerveza Vale mucha plata Entonces Si nosotros Nos ponemos a trabajar Toda la semana Encerrados en una finca Y salimos el sábado Y nos gastamos la platica Y el domingo Ya no tenemos Ni para la de vuelta Para la finca Pues señores Eso ni en la ciudad Ni en el campo Va a funcionar Entonces tenemos Que hacer que estos muchachos Aprendan de estos ejemplos Que les mostramos Nosotros acá En coseche Tuesta y venda Del mundo del campo Donde tenemos Ese diamante en bruto Que es el café colombiano Que todo el planeta Se lo quiere tomar Y que nosotros Tenemos que hacérselo llegar Con una línea directa Entre el productor primario Y ese gran consumidor En cualquier parte De este planeta Cuando mi madre Aprende todo el tema De cafés especiales Para mí Empieza un proceso nuevo Y es el tema De formación profesional Acerca de los cafés especiales Pero un poco más profundo Un poco más relacionado Con el tema De los sabores Con el tema De la calidad Con el tema De los granos físicos Y esa parte sensorial Que normalmente conocemos Como la catación Del café En el comité de cafeteros En esa época Después de mi graduación Del colegio Se abrió una convocatoria Para hijos de caficultores Que quisieran formar parte De un grupo pequeño En el laboratorio Del comité de Pereira De cafeteros Para aprender Todo el tema De formación Como promotor de calidad Y catación de café En ese momento A pesar de que vivía En el paisaje cultural cafetero Y de que estaba en una finca No tenía como esa visión Y ese apasionamiento Por el café especial Entonces Cuando se presenta Esa oportunidad Para mí Es un proceso clave Y es que participo En esa convocatoria Y a raíz de todo el tema De vivir en la finca Eso de una u otra manera Ha hecho como que La sensibilidad por el café Sea un poco más especial También Relacionado con las notas Con los olores Con los sabores Entonces en esa convocatoria Yo clasifico Logro entrar en ese grupo De hijos de caficultores Para aprender Todo el tema de cafés Y en ese momento Es cuando me doy cuenta Todo el valor Que hay detrás De un grano de café Todo ese valor agregado Que hay detrás Del mundo de café Detrás de los tostadores De los baristas De los mismos comerciantes De los mismos caficultores De todo el mercado De cafés especiales Que hay para obtener Un buen sabor En ese proceso De aprendizaje En el laboratorio El comité de cafeteros Aprendí también Todo el tema De los sabores Y todo el tema De clasificación De cafés especiales A pesar de que La época Estaba empezando Con auge Todo el tema De procesos Todo el tema De cafés No se tenía También en cuenta Esa parte De la promoción De marcas De café tostado Como lo tenemos ahora Entonces en esa época Empezamos todo el tema De promoción De cafés Como promoción De calidad Todas las buenas Prácticas agrícolas Empezamos A trabajarlas Como hijos De caficultores Y a fomentar Por todo el departamento De Rizaralda Esas buenas prácticas Agrícolas Y ese buen manejo Con el café En ese momento Entonces Empiezo a aprender Todo el tema De catación Y empiezo A evaluar Una cantidad De cafés Que en el mercado Actual Pues nos hacen La diferencia Como departamento De Rizaralda Ante una buena calidad En la taza Y en la calidad De café En ese momento Cuando nosotros Empezamos a trabajar Con todo el tema De los sabores El tema De la calidad Descubrimos también Que la finca Tenía un buen Perfil de taza Tenía un buen sabor Y al ver Y al ver Ese potencial Tan grande Empezamos también Nosotros mismos A consumir Un buen café especial Dentro de la misma finca Nosotros empezamos también Todo el tema De cómo podemos Sacar un valor agregado A un producto Que teníamos Como un café normal A ser un poco Más especial Y darle ese atributo Que le hiciera Un poco diferenciado En el mercado Entonces En ese momento Empezamos también A mirar Cómo podríamos Clasificar Un café Que teníamos En la finca Dándole Un proceso Diferente Desde la recolección Desde esas buenas Prácticas agrícolas Un buen sabor Diferenciado En la calidad De café Después de conocer Todo el tema De los sabores Especiales Nos dimos cuenta También De que Mi abuelo A través de todos Los años Que había tenido Sus fincas Cafeteras Siempre Él tenía La costumbre De procesar Él mismo El café De tostarlo De darle Su punto Equilibrado En el café Y nosotros Desde pequeños Siempre Crecimos Con esa costumbre De tomar El café De la misma finca Entonces Para nosotros Siempre fue muy valioso Poder crecer Acompañados De la cultura El café De tomar Un buen café Desde casa Eso también Nos ha hecho Crecer Como Buenos Consumidores Porque también Nos ha hecho Observar Como el café Especial Nos abre A un mercado Cada vez Más amplio Donde los sabores Cada vez Van creciendo Van renovándose Van siendo Diferentes Pues en la época Nosotros Producíamos cafés Normalmente Se hacía la recolección De granos Rojos Pintones Verdes Entonces Esto Nos daba Una taza Obviamente Un poco Más Diferente A la calidad Que tenemos Actualmente De solo Granos Maduros De una Fermentación Diferente Entonces En esa época Se podía Observar Se podía observar Como Producíamos Cafés Pero no Los vendíamos A un mercado Especializado Sino que Lo vendíamos A un mercado Comercialmente Tradicional Donde Donde nos Daban Un valor De precio Al día Tradicional Y no se Le daba Ese valor Agregado Por la calidad Del sabor Por la calidad Especializada De ese valor Por el proceso Del café Entonces vendíamos A un mercado Que siempre Nos daba Ese valor Evaluado Por una parte Física Solamente Por un grano Físico No evaluaba Esa parte Que actualmente Vemos Que es el sabor Especial O ese Procesamiento Que se están Haciendo En los cafés Especiales Conserve La calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria Nacional De nivel Mundial Mejor El desempeño Productivo Y reproductivo De sus animales Aportando Fósforo Selenio Sin Cobre Yodo Con gestagán De laboratorios SFC 26 años Farbed Tiene los mejores Productos Para sus caballos Betafelol EQ Suplemento Que favorece La presentación Y calidad De los celos Bejo Soporte nutricional Para la terapia Protectora Del casco De su caballo Amino 5 Para caballos Atletas O de alta competición Robustín Suplemento oral Con alta disponibilidad Energética Farbed Innovación Que supera La tradición Cantinas para leche De plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Fumigadoras Para tractor Ideagro Mecanización En nuestros campos A raíz del año 2007 Cuando empecé A estudiar Todo el tema De catación De café En el laboratorio De comité De cafeteros Nos dimos cuenta También de que Producir un buen café Especial Precisamente Arrojaba un resultado Tanto en la parte física Como en la parte sensorial Y en esa parte sensorial Era donde teníamos Ese desconocimiento Precisamente Porque estábamos Acostumbrados A vender Un mercado tradicional Donde solo Se evaluaba La parte física Cuando descubrimos Ese potencial Tan grande Que teníamos En la parte sensorial De conocer Los atributos De un sabor De una acidez De un cuerpo De un balance Y de un puntaje Comercial Es cuando nos dimos Cuenta que Este café Definitivamente Tenía que ser Vendido En un mercado Diferente Entonces en esa época Siempre hubo Como la Ambivalencia De o vender A un mercado Tradicional O empezar a buscar Un cliente Potencial Que nos comprara Con ese valor Agregado Nuestros productos Entonces es cuando La familia Empieza también A concentrarse En buscar Precisamente Cómo vamos a Producir Esa calidad No solamente De un lote Sino de toda la finca En los cafés Especiales Entonces Empezamos también A evaluar La posibilidad De aliarnos Con otras Asociaciones Y con otros Cafeteros Que estaban Con esa misma Mira De buscar Un buen Comprador O un buen Mercado Para ese tema De cafés Especiales Sabíamos Que teníamos Un buen café Pero en ese Mercado tradicional No estábamos Todavía Con esas Competencias O ese gremio Tan amplio De tener unos Compradores En nuestro país En donde Nos hicieran Una oferta Por los cafés Que ya teníamos Entonces no era Tan fácil Poder contar Con un comprador Que estuviera Evaluando la calidad En el país Productor Como lo es El de nosotros Entonces fue En el principio Un poco difícil Poder encontrar Esos compradores Que nos Hiciera Ese apalancamiento Para poder Comercializar Nuestros cafés Para la fecha La producción De la finca Empezó también A tener Ese valor agregado Ya conocíamos La calidad Del café Pero no teníamos Ese comprador Especializado Entonces En esa época Se empezó A formar Pequeñas asociaciones De cafeteros Organizados Como mi madre Que empezaron A reunirse A formar Un grupo De cafeteros Mucho más Grandes Para ofertar Esos cafés Precisamente En esas asociaciones Fue cuando Ya la calidad De cada uno De los cafeteros En gran cantidad De café Empezaron a sumar Este tema De cafés especiales Como un grupo No solamente De cafeteros De manera individual Sino como un colectivo Ya ese tema De cafés especiales Empezó a crecer Y ahí sí A verse un poco Más valorado Por la parte internacional Como una calidad Y una cantidad También interesante De cafés En el año 2018 Nace Combia Mountain Coffee Que es un emprendimiento Arraigado Por más de cuatro Generaciones Familiares De cafeteros En donde El tema De los cafés especiales Es la gran La gran motivación Para nosotros Cuando La empresa Nace En Combia Alta Siempre quisimos También resaltar El consumo local El consumo propio De nuestros propios productos Donde el café Precisamente Ha sido un producto En donde se consume Por fuera Pero a nivel Local No le damos ese valor En el tema de calidad Y en el tema de preparación Entonces En este año Es cuando Decidimos lanzarnos E irnos por Producir un café No solamente En pergamino seco Sino también Como un café Tostado Como un café Ya preparado Con una buena calidad En su empaque En su preparación En esa historia Familiar que hay detrás De cada Capicultor que cuenta Cada perfil Que ofrecemos Nace Esa historia Cargada también Del arte Familiar De la parte De ese empoderamiento Femenino De ese empoderamiento De las mujeres De la familia Y también Esa historia Que no se puede olvidar De esa historia Que nosotros Construimos A lo largo De los años Y que actualmente Es lo que nosotros Vendemos Como combi A Mountain Coffee Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo El mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera Nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal de YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Repetirlos Recomendarlos Reenviarlos Volverlos a publicar Porque es que Lo que queremos es Que en cualquier parte De este planeta A cualquier hora Del día de la noche Cualquier persona No se pierda Estos contenidos Necesitan ovillas Jersey y Jerjol El grupo empresarial Ganadero Del eje cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Taller del ganadero Corrales Bretes Básculas Postes Y establos Facilita el manejo De sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones Trabajando Para el gremio ganadero En Fúquene En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino al cielo Cabañas Cabañas totalmente Amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia Al mejor precio B45 Rudeza Y durabilidad Incomparables Apoyamos Y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Shindaigua Orgullosamente Japonés Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Estas pequeñas fincas Ubicadas En el eje Cafetero Colombiano Que ya han sufrido La repartición Y la partición De la repartición De las generaciones Tenemos que conservarlas Porque son unas unidades Económicamente sostenibles Donde la familia Con su mano de obra Hace todos los oficios Que necesitan En el sector cafetero Y no solamente En el cafetero El platanero La yuquita El cacao Toda la revoltura De cosas Que se pueden tener En estas fincas diversas Donde lo que buscamos Es que sus habitantes Esos productores Agropecuarios Tengan buena calidad De vida Cuando no es el aguacate La yuca Cuando no la yuca Es el plátano Cuando no es el plátano Es el banano Cuando no es el banano Es el café El maíz Etcétera 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 Lo ideal es Que estas familias Tengan una muy buena calidad De vida Trabajando en el campo Y sobre todo Que sus productos Tengan un alto valor Porque ya Le aplicamos La agroindustria Y los tenemos Consumiendolos En cualquier parte De este planeta El concepto De nuestra marca Nace a raíz De la región De Combia Alta Estamos rodeados Del corregimiento De Combia Alta Y de Combia Baja Entonces Con todo el tema De los cafés especiales Quisimos resaltar El nombre De nuestra ubicación Geográfica Para precisamente Ubicarnos Y darle Ese énfasis En los sabores especiales Que produce Nuestra tierra Nuestra marca Nace también Con el concepto De alta montaña Con el concepto De la conservación Del bosque Y con el concepto También De poder darle Un énfasis Un poco más Internacional Al darle El nombre De Combia Mountain Coffee Quisimos también Resaltar Esos procesos Que hacemos En la finca De la parte Del arte De la parte De las mujeres De la familia De la parte De la historia Que tenemos Y de las tres Cuatro generaciones Que hemos hecho Parte De toda esta Historia cafetera Empezamos A estandarizar Los procesos De nuestros cafés Y decidimos Darle un nombre Para cada Perfil O sabor De taza Así logramos Que cada cliente Se lograra identificar Con un sabor En donde la intensidad Era la característica Principal Tenemos por ejemplo Un café muy suave Que hace referencia A un café En donde el café Se produce De manera lavado Eso hace que Resalte mucho Las notas Delicadas De este café Nosotros como marca Quisimos llamarlo Dali En honor Como el primer café Que resalta el nombre De mi madre Que es María Idali López El segundo café Que es un honey Es un café Que se llama Delio El cual resalta Las buenas prácticas Agrícolas En sentido de que No se utiliza agua Para lograr este café Este tiene un café De notas Más intensas Más prolongadas Más achocolatadas Debido a este proceso Y el tercer café Es Olga En honor a mi abuela Una mujer un poco Más intensa Más extrovertida Ese café Por su naturaleza Con ese proceso Natural Hace que tenga Unas notas Mucho más frutales Más como Unas frutas secas Como una nota Más tropical Entonces cada uno De esos cafés Quisimos darle Este relacionamiento Comercial Para que las personas Nos identificaran Mucho más fácil Y a nivel comercial A nivel local Precisamente Empezamos a abrir Un mercado En donde visitamos Más centros comerciales Tiendas de café De especialidad Entonces eso hizo También Que la parte empresarial Fuera creciendo Un poco más Al permitirnos Participar en mercados Donde habían eventos Diferentes exposiciones Eso ha hecho También que El mercado Como tal Fuese creciendo Y nos identifiquen Mucho más fácil Con esos nombres Como Dali Delio Y Olga ¿Quieres distribuir Nuestros platos Atrapamoscas En tu región? Llámanos Y hacemos negocios Producidos por Las maquinitas Del campo Motomart S.A. Somos una compañía Líder Con más de 40 años De experiencia Con el mejor respaldo Repuestos y servicio En Colombia Contáctenos Para pequeños productores Maíz 4x4 Tolerante a la sequía Con altos niveles De producción El híbrido todoterreno De Tropical Seas ¿Quieres estudiar Veterinaria? Inscríbete ya En la Universidad Alexander von Humbold De Armenia No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas Del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Los sabores Que producimos Están clasificados Por el momento En tres categorías Un café suave Delicado Lo denominamos Dali Ideal para personas Que le gustan Los sabores Muy delicados Con notas A cafés Como vainilla Caramelo Notas más delicadas A notas dulces También producimos Un café Que está producido Por mujeres Enfocado en la parte Femenina En la parte De la cafecultura Donde las mujeres Resaltan esa labor Dali Dali es un café Que está producido También por Recolectoras Mujeres Que están en la finca Haciendo esa labor Mientras que Delio Es un café Que es un proceso En donde no se utiliza agua En toda la cadena Del procesamiento Y eso hace que Los procesos De la recolección Del despulpado Sea muy limpio No tenga uso del agua Entonces Ahorra todo el tema Ambiental Todo el tema Donde precisamente Ahorramos esa calidad Del agua Y no contaminamos Y hace que ese proceso Honey Sea mucho más intenso En los procesos Del sabor Tenga unas características Donde la miel El cacao Las notas achocolatadas Y las notas más frutales Resalta Delio Delio es un café Certificado por Rainforest Alliance Que es una Certificación internacional En donde avala Las buenas prácticas Del cuidado Del medio ambiente Mientras que Olga Al procesar Un café También natural Con un proceso Donde la cáscara O la pulpa Del café No se retira Hace que Las notas del café Sean mucho más Intensas que Delio Inclusive Donde las notas Tropicales A frutas secas Resalten Ese sabor del café Entonces Cada característica De cada uno De los cafés Hacen que Lo relacionemos De una otra manera Con nuestra generación De caficultores familiar Y también Le damos Donde La opción Del consumidor Se identifique Con cada uno De los perfiles Que producimos Nuestro crecimiento Ha empezado Paulatinamente Desde tostar Un bache De una roa Empezamos La misma familia A seleccionar Los mejores lotes De la finca Para hacer este proceso Hasta Toda la misma finca O hectáreas Que tenemos Producidas en café Especial Convertirlo En materia prima Como café tostado No solamente En el mercado De pergamino seco Sino también En la parte De poder aumentar Ese consumo local A través de Cafés tostados Actualmente Estamos también Haciendo envíos A nivel internacional En pequeñas cantidades Para esas personas Para esas personas Que quieren acompañarnos Con una buena taza De café Nosotros A través de varias Alianzas Que tenemos Con amigos También que exportan En pequeñas cantidades Nos facilitan Ese proceso Precisamente Para poder enviar Esos cafés A cualquier parte Del mundo Nuestros cafés A nivel De laboratorio Están clasificados En tres puntajes Principales Nuestro café Dali Que es el café Más suave Más delicado Está puntuado Con 86 puntos A nivel internacional Ska En donde resaltan Notas A caramelo A azadar Y notas también Un poco más Relacionadas Con flores Este proceso También es Involucrado Gracias a la oferta Ambiental Gracias a las Zona montañosa Que estamos En combia alta Nuestro segundo café Que es el honey Al ser un proceso En donde la miel Resalta Las características Más dulces De este café Igualmente Tiene un puntaje De 86 puntos Que quisimos Mucho resaltar El sabor A cocoa El sabor A notas Más achocolatadas Este café Fue logrado Con un proceso En donde el honey Se coloca A fermentar Durante 120 horas En un proceso Anaeróbico Y después Es llevado A un proceso De secado En ese proceso De secado Solar También adquiere Esas características De un café Con notas Muy dulces Y nuestro último café Que es Olga En nuestro café Natural Sabemos que el café Es casi como una fruta Se recolecta Pero en este caso No se despulpa Se deja con la cáscara Con la pulpa Como tal Y eso hace Que este café Tenga unas notas Mucho más tropicales Más como Relacionadas Con frutas secas Entonces Eso De una u otra manera Hace que el café Sea más vinoso Sea más intenso En sus notas Ya si vamos a evaluarlo En un puntaje internacional Está sobre los 87 puntos Es K Esto hace que nosotros También Notemos una diferencia No tanto en los perfiles Sino en la sensación Que cada consumidor Quiere al procesar O al producir Un café especial Uno de los factores Principales A la hora de nosotros Enfrentar las crisis cafeteras Es poder tener Ese valor agregado Como un aliado Sabemos de entrada Que si producimos cafés Con diferentes procesos Y los ofrecemos En un mercado diferenciado Podemos también Lograr surfear Esas crisis También acompañados De turismo También acompañados De innovación Hacen que esas facetas Que a veces Nos enfrentamos También por diversas razones Como el cambio climático Las crisis mundiales Económicas Hace que sea un poco Más llevadero Poder lograr Tener un café En donde el consumidor Siempre esté Teniendo un buen resultado Con los procesos Tanto en calidad Como en precios Y también A la hora de tener Esa cercanía De poder consumir Un café local Que es precisamente Lo que nosotros Queremos lograr Cada uno de los empaques Está inspirado En las mujeres De la familia Nuestras mujeres Nuestras mujeres son pintoras Y resaltan ese esfuerzo Y ese labor campesino Cada uno de los empaques Resalta una personalidad Diferente Donde Dali Delio y Olga Tienen un color En donde enmarca La familia En donde enmarca Ese amor por las flores En donde enmarca también Esa presencia De nuestras abuelas De ese amor por las flores De ese amor Por estar en el campo Entonces quisimos Resaltar a través Del arte En nuestros empaques Cada una De esas flores Que hace énfasis En esa relación Con el sabor Están invitados Cordialmente Para que nos visiten En la montaña De Cumbia Estamos ubicados A 15 minutos Del centro de Pereira O del aeropuerto Internacional Matecaña Estamos abiertos Todos los días Para que nos visiten Y ofrecer Esa experiencia Acatación En donde pueden descubrir No solamente un sabor Sino también El nivel Que ustedes tienen En la parte sensorial En esa parte Donde vamos a medir No solamente el sabor Sino la fragancia La parte de la acidez Del cuerpo Del café Del balance Y ese tan importante Puntaje internacional Que es el puntaje De la SCAM A la forma De evaluar Un café internacional Señor El ganado sigue Desganado El gurú De la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría De Belamil R Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica En el animal Encuéntralo En tu árbol Veterinaria de confianza Equipos para construcción Dobladora de varilla De ACG Equipos Cosechadoras de arroz Ultrarápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De tracto comercial Estamos ubicados Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali De los televidentes No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país En el mundo del campo